El pasado fin de semana se llevó la primera Feria de Economía Familiar, la que fue impulsada por el Ministerio de Economía en coordinación con las instituciones del gobierno del municipio de Estelí y con la participación de grupos musicales y danzas, pequeños productores y artesanos del departamento de Estelí. Todo esto para lucir con el esfuerzo y creatividad presentado por los productos que elaboran los artesanos de esta ciudad de Estelí. Víctor Ariel, también representante de la cultura del municipio de Condega, perteneciente a esta ciudad de Estelí, en lo que se han desbordado para hacer un derecho cultural, diferentes representaciones culturales de la ciudad de Estelí, como también de los municipios de la ciudad de Estelí. Contame, Víctor, te has involucrado en esta actividad aquí en el Centro Recreativo de la Segovia. ¿Cuál es la cualidad de introducir a la juventud la parte cultural? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes, amigos televidentes, ¿verdad? La verdad, el compromiso de nosotros como grupo es rescatar los valores étnicos nicaragüenses, pues. La idea es aportar un poco nuestra cultura hacia los jóvenes y que los jóvenes también se sientan atraídos hacia nuestro derroche de cultura, en este caso el folclore nicaragüense, pues las expectativas son de que la cultura se ha estado perdiendo. La idea es rescatar nosotros como juventud esto, porque difícilmente ahora se ven bailes en algún tipo de actividad que sean glamurosas, en este caso grandes. ¿Qué representa para la juventud involucrarse en la parte cultural, siendo que hay que promover? Para nosotros como jóvenes, en mi caso personal, pues, yo empiezo a ser aceptado por la sociedad, empiezo a retribuir un poco a mi patria, y como jóvenes también, pues, empezamos a ser parte de una cultura nicaragüense, una cultura propia, una cultura que para nosotros es muy significativa. En este caso, pues, nosotros como jóvenes, vale a la redundancia, te decía que la cultura étnica a nosotros siempre ha sido eso, tratar de meter a más jóvenes al rollo de la cultura, para que así nosotros no vayamos perdiendo nuestros valores, sino que vayamos creciendo en esos mismos valores. ¿Aquellos jóvenes que quizás están escuchando, que no están al borde de esta cultura nicaragüense y que quizás hacen cosas indebidas mensajeras? Pues, realmente, intarlo es algo muy bonito, pues, cualquiera cree que es fácil bailar, pues, es muy difícil, es un reto muy grande. En mi caso personal me tocó aprender, pues, ya tengo dos años de estar bailando en el grupo. Me ha ido muy bien, mensajes para los jóvenes que nos integremos, que aprovechemos nuestro tiempo y que seamos líderes de nuestras acciones también, pero en este caso, de nuestra étnica cultural. Hermanos, aquí desde las instalaciones del recreativo de Esteli, me encuentro con David Romero, de la juventud de aquí, de la alcaldía municipal de Esteli. Contame, ¿qué actividad se va a dar hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta y quiénes se involucran? Bueno, mi nombre es David Romero, coordinador municipal del movimiento cultural en Errugama. El día de hoy estamos realizando la primera actividad municipal del movimiento cultural en Errugama con el Distrito 1. El objetivo de nosotros es poder proyectar uno de los avances culturales que tiene la juventud, no solo la juventud sandinista, sino la juventud en general. Estamos aquí con muchachos que van a cantar, van a adelantarnos con bailes tradicionales, con bailes típicos y esperamos, ¿verdad?, que se nos involucren más jóvenes y le hago invitado a todos los jóvenes que están en el partido. En realidad, lo que queremos es proyectarles a los jóvenes que en vez de que estén en la droga, estén en un lugar donde en realidad van a proyectar los cargos que puedan tener ellos. ¿Cuál es la temática que tienen ustedes aquí como cargos en cuanto a la juventud, en cuanto al acercamiento de cada uno de los jóvenes, jóvenes que quizás conforman diferentes actitudes religiosas como también políticas? Bueno, mira, hablando de religión, nosotros tenemos un movimiento que es el de jóvenes cristianos, donde entran jóvenes cristianos, jóvenes que se sientan con un definimiento de católicos, religiosos, cristianos, evangélicos. Aquí hay espacio para todo y nosotros como jóvenes estamos metiéndonos barrios a trabajar directamente con la juventud de cada barrio. Vamos a hablarles sobre el procedimiento de nosotros. En base a esta iniciativa que se ha dado, ¿cuál será la finalidad de los resultados esperados ante el comportamiento de cada uno de los jóvenes de aquí de Estelip? Bueno, en realidad son tres festivales del Tristito en el municipio de Estelip. Tenemos el primero en el Tristito 1, después viene el 2 y después viene el 3. Nosotros vamos a proyectar y a captar jóvenes el día de hoy, porque van a venir muchos jóvenes de los barrios, muchos problemas de droga. Ahí vamos a captar jóvenes, a invitarlos, a visitarlos a sus casas, donde vamos a dar números telefónicos, direcciones y los vamos a traer hacia la juventud sandinista. Finalmente, ¿esta actividad es involucrada solo en Estelip o pretende ser proyectada a nivel... Va a ser departamental, estamos con el municipal y si Dios quiere vamos a la departamental. Bien, la ciudad de Estelip está con un derroche cultural en los diferentes puntos, en el parque central, frente a la iglesia catedral, como también aquí en el centro recreativo La Segovia. Me encuentro con una de las personas que va a hacer su presentación cultural aquí en este centro recreativo La Segovia. Tu nombre y dime, ¿qué importancia le das vos como joven en la ciudad de Estelip? Bueno, mi nombre es Castalia Díaz, vengo de la ciudad de Condega y nos encontramos aquí el grupo Quexacoal y el grupo Xochináhuatl que vamos a hacer una presentación aquí en Estelip, que para nosotros es muy importante porque representamos nuestra capital y la cultura nos enseña que debemos rescatar tantas cosas que se han perdido, las cosas culturales y entonces me parece muy importante. Y nosotros desde la ciudad de Condega nos sentimos muy satisfechos de estar aquí en esta ciudad. Condega ha representado en las diferentes actividades que se destacan aquí en la ciudad de Estelip. ¿Qué caracteriza la cultura de Condega? Condega es la tierra de alfareros y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y representar a la capital de Estelip. Condega ha sido una de las ciudades que hace poco se elevó a ciudad y nos sentimos satisfechos de estar aquí. Y bueno, les invitamos a todos que promuevan la cultura que es muy importante porque se ha perdido bastante y entonces eso le invitamos. Me encuentro con Kelber Adonis, el que está ofreciendo en esta Feria de la Economía Artesanía Esteliana. Contame, Kelber, ¿qué tipo de artesanía es la que está ofreciendo el día de hoy en esta Feria de la Economía y dónde es elaborada? Bueno, yo les estoy ofreciendo lo que es artesanía en piedra marmolina. El taller está de Autolote del Norte, nueve cuadras al este. Les ofrecemos, por ejemplo, como pueden ver, gordas de diferentes precios, de 50, 40, diferentes tipos de piezas. Y pueden contactarnos en el 273-2910, se han dado caso. Tenemos huevitos, varía el precio. ¿Qué identificas en cada una de estas imágenes? Bueno, identificamos lo que es la cultura nicaragüense con nuestras manos laboriosas, solo eso. ¿La importancia de elaborar estas artesanías? Bueno, la importancia sería que uno se sienta bien al elaborarla y que a la gente le guste, le guste cómo se elabora con las manos.